operación y hoy día vamos a aprender algo en el programa hoy día vamos a aprender de un órgano que se llama el laberinto laberinto la maravilla del cuerpo humano señor señor está compuesta por muchos órganos órganos que ni siquiera tenemos idea que están por allí y que se siguen descubriendo hace cuánto 3-4 años se descubrió un nuevo órgano el peritoneo el epiplon bueno que cosa es el laberinto el doctor mario gómez neira él es médico otorrino laringólogo de sisol salud de la municipalidad metropolitana de lima y nos va a ayudar a responder tres preguntas doctor mario gómez que gusto de saludarlo buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes con toda la audiencia de rpp muy bien ya por la invitación y por su especialidad nuestros oyentes deben estar diciendo laberinto debe quedar en el oído en la cabeza por allí doctor qué es y dónde se encuentra el laberinto el laberinto para todos nuestros laberintos el laberinto se encuentra dentro del oído interno todo es parte del oído interno y está ubicado en el hueso temporal del cráneo ustedes agarran el pabellón de la oreja detrás del hueso en la cabeza ahí está el laberinto es una zona muy delicada acuérdense cuando cuando un boxeador pelea y recibe un golpe en esa zona cae desmayado le pegaron en la zona del laberinto del oído en la zona del laberinto muy bien el laberinto es parte del oído lo que se llama el oído interno porque hay un oído medio que tiene los huesecitos para escuchar y el oído externo que es la oreja doctor para qué sirve y cómo funciona el laberinto el laberinto humano y de todos los seres incluso de los animales funciona como una máquina perfecta como una máquina perfecta muy fina uno puede darse un volentín, una vuelta, puede caer, puede rodar, un deportista y uno siempre recupera el equilibrio esta parte del oído interno va pegada con el nervio de la audición ambos en esta parte posterior del oído medio es una zona tan fina y tan delicada que uno debe cuidarla muchas veces hacemos mal uso del oído exageramos muchas veces con los audífonos ¿se puede decir que el laberinto sirve para mantener el equilibrio del ser humano? para mantener el equilibrio del ser humano y a la vez la audición en esa zona pero el laberinto en específico es una parte del oído interno y está muy conectado a la audición entonces por eso siempre llegan los pacientes con mareos pueden haber muchas causas muchas causas pero la función principal es mantener el equilibrio del ser humano y es la que le informa, digamos, al cerebro en qué posición está nuestro cuerpo si estamos boca arriba, boca abajo en el costado derecho, en el costado izquierdo o lo que sea doctor, ¿y qué enfermedades sufre el laberinto? hay muchas enfermedades una de ellas es el síndrome de denier el vértigo paroxístico benigno que es el más frecuente y últimamente con esta pandemia se está dando mucho por estrés estos mareos hidróticos en todas las edades pero lo más frecuente son unas infecciones de oído si una infección de oído afecta el oído interno puede causar una pérdida del equilibrio aquellas perforaciones del tímpano demasiado estrés infecciones virales virales una de ellas también el COVID infecciones bacterianas pueden inflamar el laberinto que es una zona muy delicada y puede dar este tipo de mareos las infecciones más frecuentes las otitis medias pueden avanzar hacia adentro hacia el oído interno entonces por lo que estamos escuchando los síntomas de enfermedad del laberinto son estos mareos ¿verdad? o los vértigos que se producen en una persona incluso con náuseas vómitos y la imposibilidad de guardar un equilibrio adecuado ¿cierto? es cierto es una de las enfermedades más incapacitantes del cuerpo humano bueno todas las enfermedades son incapacitantes en estadios tardíos en estadios tardíos pero una enfermedad del laberinto inmediatamente nos lleva a hacer un reposo y cama o a acudir al médico las causas son muchas son muchas por eso entonces que una persona que tenga mareos que tenga vértigos debe siempre consultar con su médico para establecer la posibilidad de que sea este famoso laberinto el que se enfermó doctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender y aprender de una parte importante de nuestro cuerpo gracias doctor mario gómez gracias doctor muy agradecido bueno ahí está señor señora el laberinto ya sabe el laberinto está en el oído interno el oído se divide en tres partes el oído externo que es la oreja y el tubo donde está la cera el oído medio donde están los huesecitos ¿verdad? se acuerda el yunque el martillo y el estrip y luego ya adentro más pegado al cerebro está el laberinto que sirve para el equilibrio muy bien nos vamos muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día hemos revisado covid-diece